En el vídeo pasado me quedé en lo de los entrenamientos nacionales, ¿verdad? Si no has visto el vídeo pasado ni el primero, te recomiendo verlos porque si no ahorita pues va a ser difícil seguirle como que la onda a lo que voy a decir. Más o menos antes ya te había platicado acerca de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas, ¡ay! no llego hasta arriba. Como es un concurso en tres etapas, ya platicamos del estatal, de cómo del estatal pasan seis personas o diez, dependiendo de si estás en el DFNO, al concurso nacional, y luego cómo del concurso nacional se eligen cierta cantidad de personas para llegar a entrenamientos nacionales. Entonces ahorita de lo que te voy a platicar es acerca de los entrenamientos nacionales, y así como aquí le puse un gatito y aquí una estrellita, pues a los matemáticos nos encanta poner símbolos para referirnos a cosas después, así que aquí le voy a poner una lunita, ¿vale? Entonces le pongo una lunita y me paso... déjame ver si aquí todavía hay espacio... Sí, aquí todavía tenemos un poco de espacio, y aquí te voy a explicar acerca de los entrenamientos nacionales, ¿vale? Entonces aquí le pongo la lunita para acordarnos que es de entrenamientos nacionales, y déjame platicarte un poco acerca de estos. Una vez que ya las personas asistieron al concurso nacional, entonces a lo mejor fueron premiadas, ¿verdad? Con una medalla de oro, plata o bronce. Uno de los objetivos de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas es elegir... Déjame escribir eso porque es importante. Entonces un objetivo, un objetivo de la OMM es elegir... Le voy a poner así entre comillas para ser así súper formal. Entonces es elegir y entrenar, entrenar a los equipos, equipos mexicanos, mexicanos, en concursos internacionales de matemáticas, concursos internacionales de matemáticas, ¿vale? Entonces este evento de acá, el concurso nacional, pues ya es una primera parte para hacer eso, ¿verdad? Estamos juntando a personas de todo el país, y de ahí, pues de esas personas, pues ya pueden irse, pues más o menos preparando psicológicamente para prepararse, para asistir a siguientes concursos. Disculpa que se me trabó la lengua. Pero bueno, entonces como parte del objetivo de la OMM, queremos elegir y entrenar, y justo las personas que elegimos y entrenamos son las de acá arriba, estas de acá. Ahora, no quiere decir que al ganar el nacional, automáticamente tengas tu pase a alguno de los concursos que acabo de mencionar. Por ejemplo, más o menos haciendo las cuentas, la cantidad de personas de oro que quedan en el concurso nacional son 16. Entonces quedan 16 personas, personas con medalla de oro. A lo mejor si hay empates o algo así, podría crecer un poquito, pero casi siempre son 16 personas. Con medalla de oro. Entonces son 16 personas y tienen medalla de oro, y eso es lo que forman, son la preselección de la IMO. Creo que ya lo había escrito allá arriba. La IMO y la Ibero son las dos competencias, digamos, de personas más grandes a las cuales asistimos. Y la IMO, después voy a hacer un video acerca de eso, pero la IMO es el concurso académico más prestigioso a nivel internacional. O sea, de entre todas las ciencias, hay muchas personas que asisten a la IMO y que luego se vuelven matemáticos famosos, o personas famosas en ciencias de la computación, etc. En fin, la Olimpiada Internacional de Matemáticas es un concurso enorme al cual asisten muchísimos países. Entonces México pues empezó a participar hace pues como 25 años, ya bien, bien. Y entonces pues ya ha ido, ha sacado varios lugares y lo que sea, pero lo que sucede con la IMO es que no van 16 personas por país, sino que solo van 6 personas por país. Lo voy a escribir con este color verde. Entonces a la IMO solo van 6 personas por país, por país. Y en la Ibero, de modo similar, no van 16, sino que van 4, 4 personas por país. Y la Ibero tiene algunos requisitos de no haber participado en otras Iberos muchas veces y cosas por el estilo. Pero, ¿cómo le hacemos para elegir a estas personas que van a la IMO y a estas que van a la Ibero? Y a otros concursos. Ahorita más o menos la idea general, bueno, ahorita lo que voy a hacer es hacerlo para las 16 personas que obtienen medalla de oro. Pero la idea es la siguiente. Estas 16 personas se les invita a entrenamientos nacionales, que básicamente, a ver, déjame pintar por aquí a México, a ver si me queda bien. Más o menos, ¿verdad? A ver si no me queda el golfo, siempre me queda como muy chueco. Bueno, ahí está, más o menos. Ahí está México. Y lo que hacemos es elegir algunas sedes, algunas sedes de entrenamiento. Y a esas sedes de entrenamiento, los 16 chicos, se les invita una semana. Bueno, entonces, por ejemplo, pueden ir una semana en diciembre, una semana en marzo, una semana que será en mayo. Y en cada una de esas semanas, se hacen dos cosas. Bueno, hay dos objetivos principales. Una es entrenar. Entrenar, que es platicarle a los chicos más cosas para que tengan más ideas con qué atacar los problemas. Y la otra es hacer exámenes selectivos. Exámenes selectivos. Selectivos. Y entonces, por ejemplo, de los 16 que eran, bueno, en el primer entrenamiento siguen quedando 16 para no descartar, a menos que haya uno que, pues sí, básicamente haya abandonado. Pero luego de ahí, se empiezan a hacer algunos cortes. Digamos, luego quedan como 12, 13. Y luego quedan como, pues le voy a poner 10, 11. Y luego quedan, ya nada más como 8 o 9. Y después de estos 8 o 9, ya se hacen unos exámenes finales, con los cuales se eligen a las personas que van a ir a la IMO. Luego hay otro entrenamiento similar para determinar quiénes van a ir a la Ibero. Pero bueno, estos entrenamientos son súper padres. Usualmente son en sedes así, muy bonitas. Por ejemplo, estos entrenamientos pueden ser en el INTA, que es el Instituto de qué? Ahora, Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua, sí. Entonces, este de acá es un lugar bien padre, donde hay canchas para jugar y pizarrones muy bonitos. También está el CIMAT en Guanajuato. El CIMAT... Bueno, el INTA está en Cuernavaca, el CIMAT está en Guanajuato, que es el Centro de Investigaciones Matemáticas. También tenemos, a veces, entrenamientos en la UNAM, o en el ITAM, y esos son en el DF. A veces nos apoyan. Y hay algunos otros, por ejemplo, la Universidad Michoacana, Michoacana, etc. O sea, hay varias sedes. Ahorita no quiero hacer una lista extensiva, porque seguramente si me falta una podría ofender a alguien, pero no es el punto. El punto es que todos estos entrenamientos juntan a varias personas que ya obtuvieron un muy buen lugar en el examen nacional. Y ya que obtuvieron un muy buen lugar en el examen nacional, van a lugares padres, donde hay, pues así, canchas de fútbol, y de básquetbol, y un muy buen lugar para entrenar, para aprender más cosas de matemáticas, para que se preparen, ya sea para, pues, realmente asistir a una competencia internacional, o bien que se preparen para ayudar después, ayudar, y esto también es muy importante, en su estado. En su estado. Entonces, la idea de la Olimpiada de Matemáticas es que no sólo elijamos a las personas que son, pues, las mejores, las mejores, que van a ir a los concursos y sacan medallas, claro, eso es muy importante, pero también tenemos la idea de que los entrenamientos nacionales son una muy buena forma en la cual podemos colaborar a desarrollar las matemáticas en otras partes del país, a través de estos chicos, pues, muy inteligentes que participaron en el concurso nacional y ya lograron el esfuerzo de llegar hasta aquí. Bueno, esta es más o menos la idea de los entrenamientos nacionales, espero que esto ya te dé más o menos una idea más completa de lo que se trata en las tres etapas. Otra vez teníamos una etapa estatal, teníamos el concurso nacional, déjame regresar a nuestro mapa de arribita. Entonces ya te platiqué del etapa estatal, del concurso nacional y de los entrenamientos nacionales. Cada uno tiene sus objetivos, acá es difundir las matemáticas, hacer que sean más divertidas y elegir personas para el concurso nacional. En el concurso nacional también queremos difundir las matemáticas y queremos elegir personas que sean candidatos a asistir a competencias internacionales y en los entrenamientos nacionales los seguimos preparando para que aumenten sus conocimientos, para que conozcan a otras personas de México que les gusta esto también de hacer matemáticas y que algunos de ellos vayan a los concursos internacionales a obtener medallas y otros cuantos puedan regresar a sus estados y compartir todas estas cosas bonitas que aprendieron ahí. Bueno, le voy a dejar hasta aquí con la explicación de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas. Espero después poder platicarte un poco más acerca de estas competencias internacionales en las que México participa. Nos vemos hasta la próxima.